Hola, ¿cómo estás? No, me llamaba la atención ayer hablábamos justamente y recién lo repetíamos de... Pablo preguntaba por qué no hay una farándula en Córdoba, no hay un grupo de artistas que sean realmente valorados y hoy me hizo ahí signo con lo que le decías a la Yus, ¿no? Ser cordobesa en Córdoba tiene un alto precio y ser artista independiente y no ser parte de la industria significa que casi no existís en el medio por ser mujer peor aún. Me pareció fuerte e interesante, ¿por qué lo decías? En realidad es un tema tan largo que tengo que tratar de pensar cómo resumirlo. Hace un tiempo me acuerdo, incluso había tuiteado algo de que, bueno, si no te acostabas con alguien, no podías llegar a ninguna parte, bueno, son momentos de furia que me agarran, pero esto, bueno, gracias a Dios Pablo lo puso a textual, como se lo dije, se lo mandé escrito, de hecho. Y, a ver, pasa que es un tema tan amplio. Ser mujer hoy en día sabemos, no sé si hoy en día siempre ha sido difícil, por lo menos en el ambiente de la música también es bastante difícil, no solo en el de la televisión y la farándula. Yo la verdad que no sé si me siento parte de la farándula, es decir, yo voy y hago mi laburo y chao. De hecho, hace mucho que no hago mi laburo ahí, o sea, mi trabajo es cantar. Voy a la televisión de invitada para las ramas de radio, súper agradecida, me dedico a cantar, mi manager es mi hermana, que también es mujer. Entonces, bueno, es un camino muy difícil y un ambiente muy machista. Está todo preparado para hombres, para grupos de hombres, para, qué sé yo, a veces pedir un camarín con algún detallito, un agüita, una cosita, ni siquiera algo complicado. ¿Y qué factura te pasan los cordobeses, Coqui? ¿Cómo? ¿Qué factura te pasan los cordobeses? Porque me parece que va por ese lado, cuando decís, ser cordobesa en Córdoba tiene un alto precio. Sí, sí, en realidad recién me refería en general a lo difícil que es ser mujer, y en particular en el comentario ese que deciden los cordobeses, obviamente que jamás, pero jamás me refiero al público. Pablo lo sabe, de hecho, lo charlamos, pasa que en un título suena como que hay, los cordobeses son unos... Pero en realidad, siempre, como dije ahí, siempre hay alguien, una manzana que cubre el cajón. Y cuando hablo de eso, hablo de que, bueno, que todo tiene que ver con mafias, con comisiones, con personas que son las que deciden, que eligen, que... Y es como, a ver, esto de ser independiente, no tener la industria por detrás, una compañía escográfica o un manager que esté como metido en esa mafia y en ese curro, que dice, che, meteme en esta, yo te llevo tal, y después negociamos. Y es como, es un tema muy amplio para discutir, pero la verdad yo lo vivo día a día, es así. Yo sé quién me baja de cada festival, no sé los motivos. Como no sé con él bailando, que me bajaron, nunca supe los motivos. Es decir, enfrentamos un montón de cosas que decir, pucha, y si yo hago bien mi laburo, que... Pero bueno, entonces, ¿a qué me lleva eso? Siempre trato de buscarle un lado positivo, a que seguir remando, seguir haciendo lo que amo desde mi lugar. Pero sí, yo creo que hay gente que es muy difícil ser profeta en tu tierra. O sea, si me tengo que basar en la gente, a cada show que yo doy en lo que es Córdoba, en la provincia de Córdoba, los invito con una cámara que vean de que yo realmente soy profeta en mi tierra y me hace feliz, si es por el público. Pero como te digo, siempre está el lado obreo o feo de enfrentarte a gente que decís, hey, ¿por qué no me contrataste? Porque tampoco, ni siquiera es un tema económico. Creo que ya pasa por un tema de que acá viene alguien de afuera y siempre es mejor que alguien local. Yo no coincido con eso. Pero bueno, lo digo y lo sostengo, obviamente, ¿no? A ver, sí, Cerco Robes tiene un alto precio acá y allá también, ¿eh? Ojo, yo lo viví en todos lados. Pero bueno, de todos lados llegan misiles, yo feliz, cantando y haciendo música, que es lo que me gusta. O sea, creo que la gente es la que tiene como la última respuesta y es la que aplaude y la que decide. Así que yo en este sentido estoy feliz. Pero bueno, justo me habían preguntado puntualmente por el Festival de Jesús María y yo di mi respuesta. Y bueno, me parece que siempre pasa lo mismo, siempre. Vienen de afuera, se gastan millones y son mucho más valorados que todo el talento que hay en Córdoba. Pero bueno, es así. Te mando un beso, Coqui, que marche todo bien, cada vez más exitosa, ¿eh? Bueno, gracias, ricos a todos. Chau, chau. Con nosotros en De Mañana, en un comienzo diferente, Coqui Ramírez.